Decía que ciertamente el Código Procesal Penal de la República Dominicana es una ley eminentemente vasta en cuanto a los límites legales que concuerda a las partes envueltas en el proceso penal. En el caso que plantea el dignísimo magistrado como una solución de celeridad procesal y economía procesal, que son procuras justamente que de cierta forma van abigarradas a la Administración de Justicia en la etapa preliminar, porque la normativa procesal penal establece que los principios del juicio entran a formar parte de la audiencia preliminar solamente que ajustados a la sencillez. Y de cierta forma uno podría deducir de esta expresión que habla de celeridad y economía procesal. Pero ¿cuándo es posible la celeridad y la economía procesal? ¿Cuándo no afecte garantías de derecho? ¿Qué ocurre, Egregio y caro Presidente? Acumular es cercenar en este caso. ¿Por qué lo decimos? El Código Procesal Penal establece que para toda decisión, y establece la Constitución de la República, y establece las convenciones y pactos internacionales que la República Dominicana ha asignado, que toda decisión, absolutamente toda decisión, salvo aquella que la Constitución de la República consagra en beneficio, favor o potestad de el Tribunal Constitucional, es susceptible de recurso, o aquellas que la misma ley dice que se conocerán en instancia única. Esta decisión tiene un carácter de incidental. Podríamos decir, si nos fuéramos al ámbito del derecho civil o procesal civil, preparatoria. Entonces, por vías de consecuencia, el Código Procesal Penal previó la posibilidad de que este tipo de decisión fueran recurribles, a través de quién, de los artículos 407 y 408, de forma oral, durante la celebración de la audiencia, o el artículo 409, combinado con el 407, que es la parte capital, si se hace fuera de la audiencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Que un derecho fundamental al recurso se cercena con la decisión. Es un derecho constitucionalmente consagrado para las partes en el proceso. Y si ocurre que de repente acumulamos, fallamos, y tenemos nosotros entonces que recurrir en apelación, cuando tenemos un recurso aperturado en el interín del proceso, que se llama recurso de oposición, no se estarían vedando, 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 un derecho a recurrir. Eso es uno, eso es uno y creo que es la parte medular de lo que nosotros vamos a tratar aquí. Ese es el, como suelo decir, meollo situacional. De repente, la decisión es inconstitucional. ¿Por qué? Porque se escena el derecho a recurrir. La otra parte, creo yo que es mucho más interesante, aunque no tiene la carga necesariamente de constitucionalidad, desde el punto de vista del grueso formativo de la anterior manifestación. Pero sí, es interesante saber, honorable, yo sé que esto se ha estilado, pero se ha cabilado honestamente, se ha elucubrado honestamente lo que esto consagra y significa en afectación de las garantías penales sustantivas de una persona imputada en un proceso penal. Porque para el que está viéndonos por la televisión, toda persona imputada en la forma en que se ha vendido en la República Dominicana, lamentablemente, con la manipulación mediática, es un presunto culpable. Pero nosotros, como actores del proceso, tenemos el designio mandado por la Constitución de la República que se cerebra en nuestra psiquis y nos obliga a obrar de forma diferente a la forma en que ha sido educada de forma malsana. Ahora, vale decir, y perdónenme la reiteración de los términos, en la forma malsana en que ha sido adoquinada la sociedad dominicana, que no sabe que a la Constitución a nosotros nos dice que toda persona sometida a un proceso se presume inocente y debe ser tratado como inocente. Pero, ¿cuál es la carga imputacional de ese inocente? Nace, en principio, para las acciones públicas e instancias privadas con un querellamiento que es justamente el ámbito de discusión de la decisión por venir. Y ese querellamiento autoriza al Ministerio Público a la prosecución de la acción penal. Mientras se mantenga ese querellamiento, sea acción pública y instancia privada, el Ministerio Público puede continuar la acción. Perfecto. Sigamos en ese ejemplo. Vamos a suponer que nosotros de repente tenemos una parte sin calidad. Es lo que nosotros hemos estado defendiendo, que no tienen calidad. Y si esa parte sin calidad en el ideario manifiesto de la acción pública y instancia privada desaparece por una decisión del juez que dice usted no tiene calidad o por una decisión que dice mire, su acción fue mal encaminada o por cualquier otra causa de execración de esa parte. ¿Sabe lo que pasa, honorable? Que la acción deja de ser y el imputado se puede ir libremente para su casa porque el Ministerio Público, aunque crea en la actitud recientemente histórica malsana de ese cuerpo, de que esa persona es culpable o no, no puede proseguir la acción punitiva. ¿Por qué no la puede perseguir? Porque es una acción pública a instancias privadas. Entonces, eso nos da razón a nosotros a decir, es muy importante determinar de quién tú tienes que defenderte y de qué debes defenderte. Porque supongamos entonces, en el escenario actual, acción pública perseguida por el representante de la sociedad que tiene calidad para actuar, que fue el ámbito de discusión de este asunto muy perfecto, el Ministerio Público, todo él, todo aperfumado, todo bien con el Ministerio Público. Pero nos debemos defender de una acusación de 2.274 páginas del Ministerio Público. Perfecto. Estamos preparados para ello. Ah, pero, ¿y por qué nosotros tenemos que defendernos de quien posiblemente mañana se diga que no tiene calidad? ¿Por qué nosotros tenemos que someternos a, queriendo buscar economía procesal, a una ampulosidad imputacional? Queremos economía procesal, sí, para celeridad. Vamos a acelerar. Pero ustedes, todos los que están de ese lado, van a ser cargados con un asunto que muy probablemente sea una defensa, como decían los españoles inanes. Una defensa que no debió ser. Una preparación con respecto a una imputación que puede ser lícitamente segregada de este proceso. Muchas gracias por seguir con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Hace un momento les pusimos en pantalla la audiencia del caso Medusa, porque en estos días, si bien teníamos unas semanas que no lo estábamos presentando en vivo en el programa a las 11 de la mañana, lo hemos hecho porque ya el Ministerio Público concluyó la presentación de la acusación de las más de 12 mil páginas que conforman el expediente. Y en el día de hoy, pues, o desde el viernes pasado, surgió algo que ha sido constante también en estos expedientes de corrupción, y es sobre la impugnación de la calidad del Estado Dominicano de presentarse como querellante en los procesos. Pasó en el caso Medusa, también ha pasado en el caso Coral, que ya hay decisión judicial en ese sentido, y ahora está en el caso Medusa. Pasó en el caso Antipulpo, que fue el primer expediente de corrupción, y ahora en el caso Medusa, está ocurriendo en estos momentos. Y la particularidad, o un elemento también que es interesante, es que los imputados están pidiendo al juez que defina ya la calidad del Estado Dominicano. Bueno, esto porque el magistrado Amorís Martínez ha decidido que va a diferir, a dar la decisión con el fondo de la sentencia en cuanto a si acoge o no la acusación del Ministerio Público, y lo que los abogados de las partes defensoras o de los imputados están alegando es que no, que el juez debe decidir en este momento sobre la calidad del Estado Dominicano, y no someterlos a un proceso de que se vaya a conocer la querella que ellos han presentado de manera particular y que luego entonces al final el juez pueda decir no, no tienen calidad. Han pedido que esto se defina. Sin embargo, muchos se pueden preguntar pero por qué vuelven a cuestionar la calidad del Estado Dominicano en los procedimientos. Esto es básico porque cada proceso judicial es distinto y cada juez tiene la potestad para decidir o definir, emitir una decisión respecto de X o Y caso de manera particular o de ese incidente, de manera específica que es lo que se ha planteado en este caso. Y por eso está la discusión, por eso también quisimos adelantarlo y ponérselo a ustedes. El caso Medusa se está conociendo en vivo en el Distrito Nacional, precisamente en el tribunal que está detrás del Congreso de la República y esos son los incidentes. Ahora habrá que definir, el juez tendrá que decir si va a revocar su decisión o si la confirma y en este caso entonces cuánto tiempo tendrá el Estado para la presentación de su querella y la forma en que lo va a hacer en caso de que lo acoja en ese sentido. Si dice que no o en caso de que él diga bueno, sí, yo reconsidero y voy a definir la calidad y él establece entonces lo que va a pasar, hay que esperar entonces cuando él emita la decisión. De momento, esto es lo que está ocurriendo en la mañana de hoy en cuanto a este aspecto judicial que, como reitero, que hemos decidido también presentárselo a ustedes para que no crean que el expediente está ya muerto porque muy pocas personas incluso se conectan a los en vivos para ver cómo está ocurriendo. Y por eso se lo agradecemos también a ustedes que nos están viendo a través de Tele Radio América que es canal 45 y 12 dependiendo cuál sea la señal de su cable. También los que están en las redes sociales especialmente en la página de YouTube de Edith Febles donde somos una comunidad de más de 130 mil seguidores a los cuales invitamos a suscribirse al canal, compartir la transmisión, invitar a otras personas para que sean parte de él y también que pueden seguir a Edith Febles a través de sus redes en arroba Edith Febles Instagram, Twitter, Facebook. A mí, por supuesto, me pueden acompañar a través de mis plataformas en arroba Ogla Betisa. Y otro tema judicial que para el día de hoy también está pendiente de su conocimiento es la medida de coerción del señor Raúl Rizik. Raúl Rizik Jeb, que es el exesposo de la empresaria Alexandra Mejía Alcala que tienen un procedimiento ahora por violencia de género precisamente y que está por edado el Distrito Nacional que la audiencia que estaba pautada para el fin de semana pasado se reenvió para el día de hoy a los fines de que presentaran los presupuestos, a los fines de que pudieran sustentar de que no represente algún peligro de fuga y también se presentará la querella en el caso del Ministerio Público ante el Tribunal. Para el día de hoy hasta el momento no hay una novedad al respecto. He cuestionado, he preguntado si me llega alguna notificación a lo largo que estamos en vivo pues obviamente lo vamos a compartir con cada uno de ustedes. Sin embargo, hay elementos que son importantes compartirlos. De hecho, la propia empresa Mejía Alcala que es Alexandra la presidencia la presidenta de él algunas personas se cuestionan qué va a pasar con la empresa la incertidumbre que esto también puede estar creando en más de mil empleados que tiene esa empresa o las diferentes empresas o productos que forman parte de Mejía Alcala. Y en la mañana de hoy de hecho se ha enviado un comunicado que es o los medios de comunicación tienen un comunicado que ya remitió ayer a los empleados o los colaboradores de esa empresa porque en su calidad de presidenta y como se está involucrando un poco el tema de esta esa empresa valga la redundancia entonces emitió un mensaje recordando que en el día de hoy está la audiencia de medidas de coerción programada pero yo quiero que vayamos a leer ese comunicado que envió la presidenta de Mejía Alcala lo compartimos hace un momentito lo tomamos del periódico acento pero es un comunicado que está en los diferentes medios de comunicación de manera muy específica que es lo que ella ha compartido hacia los colaboradores y los miembros de su empresa en el caso de la señora Alexandra Mejía Alcala y me permito leerlo de manera íntegra en la mañana de hoy porque vuelvo y reitero es un caso que tiene que ver con violencia de género pero también está involucrado en el aspecto comercial cito estimados clientes colaboradores y amigos como presidenta del grupo Mejía Alcala hoy me dirijo a ustedes en un momento de gran introspección y fortaleza tanto personal como profesional nuestra empresa ha sido un pilar de la industria alimentaria dominicana durante más de 70 años representa no solo un legado como negocio sino también una historia de pasión integridad y compromiso con nuestra nación en medio de desafíos personales incluyendo mi lucha por la justicia en un caso de violencia de género mi recién divorcio y la pérdida inesperada de mi hijo Raúl de mi amado hijo Raúl Carín en la flor de la juventud me he mantenido firme y enfocada en este camino no ha sido este camino no ha sido fácil pero se ha visto fortalecido gracias a Dios en primer lugar y el apoyo inquebrantable de mis hermanas mi familia y cada miembro del grupo Mejía Alcalá por ello he encarado estas adversidades con valentía y determinación juntos hemos demostrado que los valores de nuestra familia y de nuestra empresa son inseparables y que ambos se sostienen sobre la base de la integridad la actitud de servicio y la pasión por un trabajo excelente a nuestros clientes y consumidores les agradezco sinceramente su confianza continua en el grupo Mejía Alcalá que actualmente vive uno de los años más emblemáticos en términos de resultados continuaremos ofreciendo nuestros productos que contribuyen al bienestar y a la salud de cada hogar dominicano manteniendo un enfoque de responsabilidad social bajo una alianza madura efectiva y confiable con todos los suplidores y marcadas y marcas que nos acompañan este mensaje es una garantía de firmeza resiliencia y de compromiso inalterable con los principios que han guiado al grupo Mejía Alcalá de las manos de mi abuelo Emilio Alcalá mi padre Bayardo Mejía Alvarado mi madre Luz Ofelia Alcalá Vidal y mi hermano Ido a Destiempo Bayardo Mejía Alcalá seguiremos construyendo un futuro próspero y sostenible para nuestra empresa y nuestra comunidad con gratitud y esperanza Alexandra Mejía Alcalá esto estamos leyendo el comunicado que vuelvo y reitero ha hecho público la presidenta del grupo Mejía Alcalá para los colaboradores los las empresas y las personas allegadas al grupo Mejía Alcalá porque si bien estamos tratando un tema que está en lo judicial por un aspecto que se vincula a la violencia intrafamiliar violencia de género ya podemos bajar aquí gracias señor director si bien estamos enfocados en esa parte no menos cierto es que en términos de empresa tiene alguna repercusión y ustedes vieron en la entrevista si alguien lo ha visto si no lo ha visto lo pueden ver también que le hizo Edith Febles en el día de ayer precisamente hablando de ese proceso judicial los 27 años de matrimonio que tuvo con el señor Raúl que fue detenido y que compartimos el viernes pasado las imágenes de él que circularon en las redes sociales en el momento que fue apresado por la policía nacional precisamente porque tenía una orden de arresto que ya tenía meses que se había emitido por este tema de violencia de género y que en un primer momento y eso es algo interesante ver por eso hablamos del círculo de la violencia de como las mujeres que nos falta seguir educando a la población y a otras personas que conozcan las diferentes situaciones que se dan en los casos de violencia que reitero se dan en los estamentos de personas de muchos recursos como es el caso que ahora estamos viendo de cara a esta denuncia que se ha presentado y que fue producto de la determinación de una fiscal cuando fue a la unidad de violencia de género no por mutuo propio de quien sería la víctima en el caso de la señora Alexandra sino porque su ex esposo decidió interponer una querella en la unidad de violencia de género y ahí entonces tras llamarla para ser entrevistada en cuanto a ese aspecto la fiscalía entonces le dijo usted es la que está siendo víctima de violencia y comience a todo ese procedimiento pero no dio el paso como muchas mujeres que son víctimas de violencia en República Dominicana y el mundo a veces temores que se dan no solo con el aspecto económico sino también con el aspecto de la seguridad física la integridad el que dirán que representan un nombre un apellido que muchas personas creen que eso pesa más que la situación por la que están atravesando y yo creo que casos como estos son la evidencia o el enfoque que se debe aprovechar para estos temas de violencia de género intrafamiliar y decirle a las mujeres que no tienen que tener temor a denunciar y que pueden acudir a las autoridades a que puedan salir de ese círculo de violencia que se puede dar por un año dos años cinco años incluso 27 25 y toda una vida hemos conocido casos y los que vivimos en zonas también vulnerables y hemos visto temas de violencia hemos visto parejas que han vivido todo el tiempo en violencia incluso hasta que muere el hombre o muere la mujer de una relación prolongada y han tenido situaciones de violencia que te encuentras que el hijo decía mi papá pegaba a mi mamá o la hija mi papá pegaba a mi mamá y normalizaban de hecho la violencia porque fue lo que vieron en el día a día entonces estos casos son importantes para que la sociedad las mujeres y todos en sentido general comprendamos que la violencia no tiene clase social no tiene condición socioeconómica no tiene que ver con incluso religión nada 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 en todos los estamentos el que se pueda decir más cristiano hasta el que es más ateo es decir el que crea o no crea en Dios el que crea o no crea en una divinidad el que crea o no sea devoto alguna religión puede ser una persona que resulte ser agresor o agresora y por eso es importante tenerlo en la palestra pública reitero hasta la mañana de hoy todavía no se ha emitido no sabemos que ha pasado con la medida de coerción que estaba programada precisamente para conocerse en el día de hoy y que los tribunales e incluso los medios de comunicación no han vuelto a hacer alguna reseña al respecto nosotros si nos mantenemos al tanto hemos preguntado a lo interno del ministerio público y vamos a esperar que nos den una respuesta al respecto pero mientras tanto es lo que queríamos compartir con ustedes tanto esta reseña de lo que es el mensaje que ha traído como también invitarlos a ver esa entrevista y que usted se forme se forje su propio criterio partiendo escuchando lo que está pasando pero nunca justificando una agresión hacia una mujer o hacia un hombre porque siempre voy a decir que la violencia ocurre tanto en el caso de las mujeres como en el caso de los hombres es más hacia las mujeres y se ha demostrado que sí que más del 90% son las mujeres las víctimas de violencia pero también hay casos de algunos hombres que son víctimas de violencia física verbal psicológica e incluso económica que esa es una de las más poderosas y que de hecho no se ven porque es muy sutil salvo que la persona sea asistido por un profesional o alguien que pueda identificarlo no es fácil de determinar hacemos otra siguiente pausa y al regreso entonces vamos a hablar de los resultados de la prueba PISA que ya salió y República Dominicana también tiene sus resultados al respecto entonces lo hacemos cuando retornemos de la pausa ¡Gracias!